Ahora vacila, vacila con el poder del Güemex Contigo otra vez, los T.P. Richard Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No ha pasado mucho tiempo y ya me estás engañando No ha pasado mucho tiempo y ya me estás engañando Las promesas tuyas, el viento se llevó Yo creía en ti y nada era verdad Las promesas tuyas, el viento se llevó Yo creía en ti y nada era verdad DJ David Güemex Con sentimientos Porque tuve que amarte así, si tú nunca me quisiste Porque tuve que amarte así, si tú nunca me quisiste Solo fingías quererme y te burlabas de mi amor Solo fingías quererme y te burlabas de mi amor Las promesas tuyas, el viento se llevó Yo creía en ti y nada era verdad Las promesas tuyas, el viento se llevó Yo creía en ti y nada era verdad